Hola de nuevo, bienvenidos al proyecto SMS y NP. En este vídeo vamos a mostrarte un ejemplo práctico sobre cómo aplicar criterios objetivos para realizar la selección en la primera iteración de Forward Snowballing. Recuerda que en el vídeo anterior te invitamos a pensar en por qué era importante hacer primero la selección de las citas al OSMS y luego las de los OSP. ¿Has encontrado la respuesta? El motivo de realizar la primera iteración en este orden se debe a que si encuentras algún SMS más reciente del mismo tema, debes parar el proceso de Snowballing. Toma el nuevo paper que has encontrado. Este será tu nuevo OSMS. Tendrás que volver a empezar desde el principio. De no ser ese el caso, los criterios de inclusión-exclusión que debes aplicar son los mismos del OSMS. En este ejemplo los puedes encontrar aquí. En tu trabajo, sin embargo, tendrás que buscarlos por tu cuenta en el OSMS que corresponda. Comenzaremos aplicando los criterios objetivos, es decir, aquellos en los que no influye el sesgo. Son estos que ves aquí, en este orden. Duplicados, idioma, fecha y literatura gris. Vamos manos a la obra. Primero abrimos nuestra hoja de cálculo con el conjunto de semillas. Vamos a la pestaña OSMS Sites. Haz clic derecho en esta pestaña para moverla o copiarla. Aquí elija hacer una copia que se colocará al final. Ahora, en esta nueva pestaña, vamos a ordenar los papers por título. Para ello, selecciona todo presionando la combinación de teclas CTRL-E. En datos, podremos ordenar los artículos. Selecciona Ordenar por título. Quedará en orden alfabético. Empezaremos excluyendo los papers que estén duplicados. Ahora, haz clic derecho en la columna A e inserta una columna. Llámala Duplicates. Excel nos ayudará a encontrar los duplicados. Selecciona la columna Title y en ella usa el formato condicional para resaltar en rojo celdas con valores repetidos. Para cada artículo duplicado, tendrás que elegir con qué resultado te quedarás. Nosotros elegimos este, porque tiene más citas. Así que marca el resto de duplicados como excluidos, poniendo una X en la columna que acabamos de crear. Cuando termines de aplicar este criterio de exclusión, selecciona todo de nuevo. Recuerda que es con CTRL-E. Y desde Datos, Ordenar. Esta vez por la columna Duplicates. Cambia Title a Duplicates. Ahora, al aceptar, los papers duplicados estarán todos juntos al comienzo de la hoja de cálculo. Renombra esta pestaña como Duplicates. Y hace una nueva copia al final. Esto lo hacemos así para organizar en varias pestañas cada paso que iremos dando y conservando toda la información de los papers que se eliminan y por qué. En la pestaña original, elimina todos los artículos que no hayan sido excluidos. En la que acabas de copiar, elimina los artículos que sí han sido excluidos. Cambia el nombre al siguiente criterio de exclusión, que nosotros hemos decidido que sea Language. No te olvides de actualizar la primera columna con el nuevo nombre. Revisamos en esta pestaña que el idioma de los artículos sea el inglés. Para ello, basta con echar un vistazo a la columna Título. Como puedes observar en este caso, no hay ninguno en otro idioma. Por tanto, no excluimos ninguno en este punto. Copia de nuevo la pestaña al final de la hoja de cálculo y renombra por el siguiente criterio, Date. Recuerda que tienes que cambiar el nombre en la hoja y también en la columna. Selecciona todo con Control-E. Para aplicar este criterio de exclusión, vamos a ordenar los papers por la columna Año. En la pestaña Datos, Ordenar. Seleccionaremos la columna Year. Debemos rechazar todos los que sean anteriores a 1991 como se especifican los criterios del OSMS. Fíjate que estos tres primeros son anteriores a 1991, así que los excluimos. Los marcamos con una X en la columna Date. El resto son posteriores a ese año, así que de momento no los vamos a excluir. Copia de nuevo la pestaña al final de la hoja de cálculo. Deja solo los no excluidos. Ya sabes el proceso. Elimina de la pestaña Date los que no se han excluido. Elimina de la pestaña que se acaba de copiar todos los excluidos. El siguiente criterio es Literatura Gris. Renombra la pestaña con este criterio, Grey Lit. También la columna. Un paper es literatura gris si se trata de un libro, una presentación en PowerPoint, una tesis doctoral, un folleto, reportes técnicos... Todo aquello que no haya sido publicado en una revista o conferencia y que no haya sido revisado por pares será considerado literatura gris. Revisa en tu hoja de cálculo si hay alguna columna en la que aparezca donde se ha publicado el artículo. Esta columna suele ser Source. Fíjate que esté publicado en una revista o conferencia. Si no es así, elimínalo. ¿Ves que hay campos en blanco? Vamos a ordenar por la columna Source para hacer más sencilla esta tarea. Selecciona todo con Control-E y en Datos y en Datos Ordenar Ordenar por Source Todos los que estén en blanco márcalos con una X Si no te queda claro si excluir un artículo fíjate en otras columnas por ejemplo en la columna Type donde aparece el tipo de fichero Si es un fichero PPT se trata de una presentación de PowerPoint Si es HTML a veces no siempre puede tratarse de una página web Book si se trata de un libro Todo esto lo rechazarás como literatura gris Si tampoco queda claro mirando esta columna ve ahora la columna Article URL o revisa el título Si no queda claro que se trata de literatura gris continúa al siguiente paper porque probablemente no lo sea Si tienes dudas contacta con tu coordinador o mándanos un email Cuando termines habrás concluido la selección de papers por criterios objetivos En el siguiente vídeo verás como excluir artículos por su foco aplicando criterios subjetivos que son un poco más complejos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!